Se muere de amor, se muere mi corazón Que te adora, porque tú ya no lo quieres Con su latir y me llora Porque tú ya no lo quieres Con su latir y me llora Porque fuiste engañosa cuando te di mi cariño Traicionera cuanto engaño Mi corazón lo has herido Traicionera cuanto engaño Mi corazón lo has herido Mi vida se han vuelto en sombra Para mí no hay luz alguna Mi vida se han vuelto en sombra Para mí no hay luz alguna Desde que perdí contigo todo es dolor y amargura Desde que perdí contigo todo es dolor y amargura Recuerda lo bien ingrata que también hay en tu pecho Un corazón que mañana lo puede herir un desprecio Un corazón que mañana lo puede herir un desprecio No quiero decirte en tu pecho todo es dolor y amargura No quiero desearte males con mi dolor y amargura Desde que perdí contigo todo es dolor y amargura Desde que perdí contigo todo es dolor y amargura ¡Muchas gracias! ¡Gracias!